INAZUMA ILEVEN JUGEMOS AL FUTU Sí, sí, lo he hecho ahí en el directo y nada, pues... Lo que te ha tocado, cosillas bastante buenas. Sí, cosas interesantes, sí, sí. O sea, ha sacado ahí, pum, toda la suerte. Sí, sí, o sea, normalmente me salen todo eso y esta vez ha sido... Sí, a mí me pasa lo mismo. Sí, sí. Pero te ha salido ahí cosillas que ahora lo ven a la gente que esté viendo el vídeo. Sí, 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 sí. Sí, eso es. Vale, aquí estoy en el... Bueno, ahora no se ve nada. ¿Vas a retornar a la serie? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué has aceptado la invitación del señor? Eh... No, te dice cómo te llamadas aquí. No, iba a metir otro. A ver... Eh... ¿Qué se es fuerte? Tengo diez mil monedas, así que... No era siempre. No era siempre. Así que voy a hacer algunas tiradas aquí con nosotros. Eh... no, que le estaba diciendo que tengo diez mil monedas y que voy a hacer algunas tiradas. Ah, vale. Eh... Iba a hacer tirada pues ayer o antes de ayer, pero he dicho venga va, me hago unas cuantas partidas, me consigo unas monedas y las hago mañana aquí en el directo. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que no lo enseño, no sé qué tal se verá. Me parece que no se ve bien. No sé cómo enfoca esto, pero... Bueno, eh... no sé si lo veis, pero básicamente os digo que tengo a Yud más rango S, a Víctor en A, a Byron Love en B, luego a Wanli en E, a Valin en A y a Yud en rango S. Bueno, yo el rango S lo tiene todo. Sí, eso es. Y ahora voy a hacer las tiraditas. ¿Al reino? Sí, sí, tengo... Yo no las tendría que haber en el mercado, tío, es que el rango es la zona. A ver... ¿Y de qué vas a tirar? Eh... pues... voy a tirar... Tío de lo que te faltas en rango S. Aquí hay varios banners, hay unos cuantos... Los banners de posiciones, o sea, tienen un 1% de probabilidad, si no es una mierda. Sí, sí, sí. Es que a lo mejor eso es como el plato. Ya, bueno. No, no, no. Eh... Si hay una opción de plazo o así, se ve algo mejor, pero no. Ah, ya. Bueno. Pues no sé cuál de estos banners tirarme. Están comentando que los banners estos de... Sí, eso, o sea, que... Son una mierda. Eh... O sea que... O sea que... O sea que... Igual tiro a los otros, ¿no? A los... Normales. Bien. Por ejemplo, estos... Eh... O sea, que chimpose es muy bueno. Que el rango es muy bueno. Que el rango es muy bueno. Que el rango es muy bueno. A ver. Eh... Venga, vamos a darle a esta. Ahora... Ahora no me saldrá nada. Sería muy bueno. Ese es el... Mira, mire, una recomendación. Es mejor tirar el que... A ver. De 1 o de 1. Porque... Si te sale el que quieres. Y... Porque... Si te sale una tirada muy mala... Eh... O sea... Ha ido recto. Eso es bueno. Si va recto es bueno. Si sale una tirada muy mala, así solo... ¡Ojo! ¡Ojo! Ponlo en cámara, ponlo en cámara. Sí, sí. A ver. ¡Ojo! ¡Dorada! No, vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito. Vamos a ir... Primero con esta. A ver... ¿Quién es Kevin? Eh... Otro que no sé quién es. Un random. ¡Vale! 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 No viene el mal porque... Me... Me sube a mi Waldy por lo menos. Eh... Vale. Aquí... Willy Brash... Sí, sí. O sea... Prácticamente todos repetidos. Max... 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 El del... El portero este... El... 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 El Gorras... Y vamos... El otro a la... ¡Ojo! 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 ¿Quién es ese? El... Un saludo aquí... Un saludo aquí... Un saludo... Sí... ¡Vale! Venga, voy a hacer otra... Voy a hacer otra... No, en este banner, no... Voy a otro... Voy a tirar... Un ejemplo del banner... Tiene este de Navidad. Tienes aquí títeres. Ah, ya. Sí. Sí, me la fijó, los otros te cagas. Vale, vamos a tirar a este. Tiene cinco, ¿eh? Tiene diez. Yo tiene veinte. No salió nada. Ni un rato, ni un rato. Ah, vale, pero esto es con los títeres de Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a gastarlo todo. Venga, venga, a los diez. Venga. Aquí no, igual. Aquí no te lo puedes hacer. Otra vez recta, ¿eh? Otra vez recta. A ver... ¡Dorada! Impresionante. Dos doradas seguidas, tío. A ver, vamos a ir despacito. De una en una. Vale, este es nuevo. Este creo que es del panda. El Peabody 2.0. El Peabody 2.0. A ver... Otro nuevo, el... Hablo de Peabody y me sale bien. A ver... Ahí está. Michael. Vamos a ver esta. Vale, otro nuevo, este es de local. Creo que es el lobo de local. Y este es... Ah, Sasuke que ya lo tengo. Somos AG. Otro nuevo. Ah, el portero este de... El portero este de... Venga, que ese otro... Vale, eh... Talisman que... Lo tenía. Se viene... Se viene al lado de esto. Y... Vale, otro. Y vamos a por la dorada. Como sea el mismo. Venga. Vamos a por la dorada. Vale, vale. A ver, a ver, a ver. ¡Ishishohoshi! Toma. No me lo creo. No me lo creo. ¿Por qué no cortas, chaval? Tira, tira. Que estás en el tranche. Tienes todas las monedas que tienes. Venga, va. Vamos a por otra. Te habéis acabado tú. Vamos a... Tirar... Vale, vale. Vale, ven. Vamos a tirar aquí al de Enalzaniak. Ah, no. Me había montado aquí. Vamos a tirar al de Naza y Axel, aquí vamos a gastar 3.000. Como le toque a Axel me dejo ahí. A ver. Yo estoy aquí jugando tutorial para que me den monedas. Venga. ¡Otra de Axa! ¡Otra de Axa! ¡Otra de Axa! Vete a echar la lutería ahora mismo, eh. A ver, a ver. Plateada. Plateada, bueno. Bueno, plateada no está mal. Vale, no lo estaba enseñando en cámara. Vale, otra vez el portero este. Vamos a... Vale, San Flux otra vez. Ehh... Ehh... Vale, otro que ya tenía. Otro que ya tenía. Vale, el... El del... ¡Tornado inmerso! El portero este... Vale, Jordan. Astro 134, we miss you. Ehh... 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 Vale. El del Gecko que no lo conocen ni en su caso. Y tenemos aquí... Vale. Ehh... El... Bueno. Y vamos con la plateada a ver qué es. La plateada. Ojo, ¿eh? ¡Oh! ¡Yud Rangua! Vale, este es el de Kirastal. Bueno. Bueno. No está mal, no está mal. Oye. Yo no lo uso. Yo uso Ricardo. Bueno. Pero a mí la primera vez... Y voy a hacer la última tirada. Bueno, comento. Ahora en la siguiente ronda vamos a cambiarnos de mesas, ¿vale? Porque aquí se ve un poco mal. Va a hacer donde hicimos la final... En... Ayer, así que... Estuve diciendo para... Por seguir luego una transición. Que sí, de... 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 No sé a cuál tirar. Voy a tirar al de Chihoshi otra vez. Ojo, que si sale... Vale, salga otro de Chihoshi te pela, eh. Cuidado. Vamos a tirar las 3.000 monedas. Venga, va. Ojo. Ojo. O... No. Esta es un poco más cerca. Esta ya nada. Bombeada, pero... ¿Puedes hacer una bombeada? Ojo. Una plateada. Plateada. Una plateada. Bueno. Plateada y no ha salido rasa. A ver. Vamos a ver. No, 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 no. Hay que mantener la intriga. Vale. Vale. Un baling de rango E. No sé si esto vale para algo porque yo tengo uno en rango A. Vale, para hacerte perder las monedas. Vale. Talisman. Talisman. JP rango B. No sé si el que ya tengo me subirá de rango o es otro diferente. O sea, ¿cuál tiene? Que tengo el rango E. Si te sube a B. Ah, me sube a B. Sí, lo puedes subir. Cojonudo. Ya tengo un defensa en rango B. Ah, ese es el portero, claro. Entonces... Sí, el diferente. El portero es mejor. Ah, el portero. Vale. Entonces... No me sube en defensa. Bueno. Y... Vale. Este que no sé quién es. Buenas, Mart. Un saludo, tío. Ahora vamos con la segunda ronda. Que les hemos puesto aquí con el SD. Como fue. Sí, sí. Un saludo. Vamos a por la plateada. A ver la plateada. Ah, Mikel. Bueno. El Mikel este está en la sopa, tío. Es el rango A. Pues vale. Bueno. Esto han sido las tiradas. Estas han sido las tiradas del SD. Bueno. Ya tengo a unos cuantos jugadores más. Y yo creo que voy a empezar a entrenar al... Al ichiho si rango ese que yo creo que me dé la pena. Si... No... Si... Un saludo. Pocah. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No. Y nada, ¿quieres comentar algo? ¿Qué te ha parecido el torneo? Pues la verdad es que el torneo está bastante bien, ha estado bastante bien, bastante buen ambiente yo creo, ha venido creo que 6 personas o así, así que... Sí, poca gente, pero bueno. Bueno, para estar aquí en Castilla y León, en el culo del mundo, pues no está mal. Pero bueno, yo creo que nos lo hemos dejado todo bastante bien, así que, ¿tú qué tal? ¿Te lo has pasado bien? Yo sí, me lo he pasado bien, jugando, viendoos jugar también. Eso es muy importante. Y comentando un poquito y viendo jugadas curiosas también, que siempre se aprende algo. Sí, sí. Y bueno, gente, suscribiros al canal de Torre, porque son grandes, o sea, venía Salamanca, 5 horas y media de viaje y son grandes, de todo. Sí, sí. Bueno, pues tampoco tengo mucho más que decir, así que ya sabéis, podéis... Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Podéis dejar un like si os apetece, si no os apetece, pues no. No, no. Like obligatorio a este vídeo, o sea... Bueno, es lo que digo siempre. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao. 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 Chao.